¿Tienes una fiesta temática y el tema es cholo? Ok, te voy a enseñar unos pasitos de cumbia rebajada para que te lleves la fiesta, para que sorprendas a todos. Yo soy Luz y comenzamos. Bien, lo primero para bailar cumbia rebajada es que tenemos que doblar las rodillas y nuestro torso tiene que ir hacia adelante. Intenta no jorobarte porque aquí va a ser pesado para tus hombros. Relaja los hombros, ¿ok? Bien, lo primero es la caminata. Primero lo vamos a hacer con la espalda arriba. Bien, aquí vas a enfatizar cada paso que des y vas a acompañarlo con un muelleo de las rodillas. Y pam, pam, pam. Vamos a caminar como astronauta. Y pam, 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 pam. Bien, ahora vamos a bajar el torso. Y pam, pam, pam. Bien, acá vamos a llevar los brazos ligeramente separados pero de manera muy relajada sin pensar, ¿ok? Y adornamos con las manos. Entonces, cada vez que pises vas a llevar tu brazo contrario. Si yo piso con derecho, va el brazo izquierdo hacia adelante. Y pam, pam, pam. Y así vas a caminar hacia adelante y hacia atrás. Pam, pam, pam. Lo más agachado que puedas. Pam, 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 pam. El segundo paso es la caminata doble. Es decir, con un pie vas a avanzar y lo vas a mantener adelante. Después el otro pie. Avanza, cierra, avanza. El otro pie. Avanza, cierra, avanza. Lo marco de regreso. Avanza, cierra, avanza. Avanza, cierra, avanza. Avanza, cierra, avanza. Bien, ahora con la misma colocación de las rodillas, el torso y los brazos. Entonces se va. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. De regreso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tercer paso. Talones. Vas a colocar el talón. Vas a levantar la punta del pie y vas a rotar hacia afuera. Apoyas todo el peso para poner el otro pie. Talón y rota hacia afuera. Talón, afuera. Talón, afuera. Talón, afuera. Ahora vamos con la colocación del cuerpo. Nos agachamos y va. Y talón, 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 talón. Y lleva tu cuerpo hacia donde va la punta. Talón, 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 talón. Y por último, vamos a hacer la base de cumbia huepa pero sin brincar. Entonces es talón adelante, apoyas y colocas la punta del otro pie. Talón adelante, apoya y punta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer sin brincar? Como estamos en esta posición y la música es más lenta, nada más vas a hacer cambio de peso. Y, pam, y, pam, y, pam, y, pam, y, pam. Bien, vamos a juntarlo todo. Comenzamos con la caminata normal. Marcamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y, huepa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, con estos pasos eres libre de comenzar con el pie que quieras y te puedes mover por toda la pista. Bien, amigos, eso fue todo. Por el video de hoy, dime si te gustó y si te luciste en la fiesta. Coméntame aquí si quieres ver más pasitos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro siguiente video. Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Yo soy Luz y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!